Mesud perfecta Proyectos Cont plates Registro se comprisa Bueno, hoy estamos pegando para el cumpleaños ¿Vamos a ver si pegamos algo? Un empate. Que sea ella Oye, tienes que hablar más fuerte porque y acá estamos con un amigo, un suscriptor del canal, vos te llamas? Alexi, Leandro, ahí está, Alexi y Leandro también suscriptores del canal, así que cargadísimo de agua Punta Lara y mucha gente, vamos a ver que sacamos algo, el primero, un buen cholo ahí está, oye? un cholo en un momento hay gente, no sé si se escucha algo un padre de amarillo No hay algo, no hay una amarilla, acá por el cumpleaños de Masi. No hay nada, no se puede ir. La correntada es que nos lleva a la plomaje, por lo cual esta nos lleva a partir. Otro más. Otro más. Lindo amarillo eh. Además el segundo. Segundo. Seguimos, mucho viento gente, no se si nos van a escuchar, pero bueno. Masi. Otro más. El tercero. El tercero de Masi que llevó, ya quedó. Bueno, para la fritanga ya vamos gente. Estamos pentejando el cumpleaños de Masi con una fresca. Igual hay mucho viento. Mucho viento, no podemos tirar porque la plomada la trae para la varilla, si. Mucho no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, después de acá nos vamos a ir a Santiago, hace una nocturna, un rato... y acá nos vamos a encantar con el amigo Sergio Mezzi, que nos está festivando en la pichita. ¿Qué pasa Pipillo? ¡El cumpleaños del Pipillo! Adiós Bagre, 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 bagre no se si me escucha gente me ve mucho viento en el cumpleaños del pillo cumpleaños de Masi a ver mas se muestra lindo bagre lindo bagre amarillo levantalo un poquito mas si se ve estamos acá en Punta Lara en Punta Amatilla lindo bagre con flote portenito portenito miniatur pero de pesca muchachos se va al agua otro no mas guía de porteños los portenitos dos portenitos un poquito de sueño de esquina con un serenito entre la facilidad espantáfiloso el cintador el cintador y los portenitos y los portenitos los portenitos se venian no me dicen el cintador hay que hacer el palo no se si pero no tu se este es un pescado este es un dorado este es un dorado este es un dorado si tenemos otro hay erase este es otro con el agua y 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 no quiere salir la carpa pero salió salmón del río y salió boga ya acá estamos más hijo de dios acá estamos más, si no nos vamos a petar va a querer a ver que es eso es para que la gente vea que se pica el toque con el agrinado y 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